vamos a degustar las lichas más ricas de tocoa con quien tenemos el gusto esperanzita esperanzita cuénteme cuánto valen las lichas tenemos de 20 50 y 100 lempiras la bolsa esperanzita y como le ha ido en la venta bien gracias a dios lo que es de juan no se lo quita pedro aquí siempre vendemos que usted está aquí en un lugar muy interesante muy importante quien no se para porque no quiere verdad aquí vamos a explíqueme a este lado ven explíqueme bueno las bolsas que tiene aquí qué precios tienen pues 20 lempiras están donde a 20 ya están de 50 y así cuáles son los que las que más vendió la de 50 más o menos un día bueno cuánto sea yo realmente estoy nueva le voy a ser sincera que el día entero primer deja hoy pero que está leído bien gracias a dios y antes a que se dedicaba y hoy que vende lichas en mi casa ama de casa entonces si por primera vez emprendiendo no haya trabajado bastante lo que pasa es que ahorita ya no quería trabajar aquí lo mejor quiero lo mío o prefirió poner su negocio pero si tengo caseta en mi casa de vender comida y pero también quiere iniciar de otros centavos que me buscaron para que viniera a cuidar entonces sí solo los miércoles si va hacia trujillo no se pierda de comer la licha más sabrosa la licha de esperanzita a las 5 y media a las 8 a las 8 bueno aquí está esperanzita vean miren esperanzita de así que quien quiere venir a comprar la esperanzita aquí está esperanzita en la sea 13 salida hacia el municipio de trujillo la mala la licha más rica la encuentra aquí va pero sí hombre solamente aquí la encuentra bueno esperanzita así que invita a la gente bueno aquí los invitamos para que los visiten los que son de que tocó aquí estamos en la salida de trujillo verdad siempre los miércoles todos los días hay aquí licha pero yo sólo vengo los miércoles para el tráfico así como será no creo que no vamos a ver vamos a ver para el tráfico aquí para que también le compre más esperanzita pues claro solo el que no enseña no vende bueno aquí está esperanzita vean esperándolo a ustedes para que le van a comprar la licha más vamos a probar las lichas sabrosas de esperanzita ya van a ver que están riquísimas gracias mucho gusto saludo esperanzita saludos